En el mundo hay mucha gente, pero solo pienso en ti cuando prendo un blunt, ey Porque la cara triste no es woman, no crazy, tú y yo en mi corazón Imagínate que estamos aquí tú y yo en la playa Tomada con tus amigas y ellas andan con mi pana En el mundo está prendiendo marihuana, que hay una venezolana como cinco colombianas y las otras son peruanas, ey Si tú no eres un ángel no sientas timidez, se fuma quemas y si quemas vas a beber Como Lucifer no te vayas a torcer, piensa que fui yo el que te hice mujer Cuando te vengas no me vas a querer perder, chiquilla no te asustes yo te voy a devorar Jugando con fuego y el fuego te va a encender, tú eres bella pero la bestia te va a enamorar Tú eres bella pero si un día las cosas salen mal, no me crees ya que yo no soy yo pa' perdonar Estaba el MG sin cojones me tiene, la vida es una puta y cuando te mueres se viene, ey Lo vivo como si fuera a morir mañana, por eso voy a hacer que nunca me olvides, baby Esta noche mami solo quiero dártelo pa' que cuando mueres no te olvides, Daniel No sé si es tu sorriso, tu mirada o tu cuerpo Oh, oh Oh, 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 oh Por qué Eres amiga de Cristina y yo creo que eres ese purto Oh, 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 oh Si tú no eres un ángel no sientas timidez, se fuma quemas y si quemas vamos a beber Como Lucifer no te vayas a torcer, piensa que fui yo el que te hice mujer Cuando te vengas no me vas a querer perder, chiquilla no te asustes yo te voy a arrollar Tu mando con fuego y el fuego te va a encender Tú eres bella, pero la bestia te va a enamorar Se ve todo negro, pero blanquita como Mahona Prende creepy, fuma, busca, pero no bebe corones, o sea Atiende a sus hijos cuando hackea Mi diablista es bien barraca, la tuya es una pendeja, ey Me pasa el blues y comienza a desnudarse A mirar los ojos y empiezo a tocarse Escuchándome pa' música yo se lo puse Ya lo metí, se va a corrontar conmigo, no se luce, no Yo creo en el amor, pero creo en tu calor Me corro en tus ojitos chiquititos como Nicole Soy real, mami, más real que tu anterior Ya no es la doblega y la segunda vez de Astor Si no eres un ángel, no sientas timidez Si fumas, quemas y si quemas, va a ver Como Lucifer, no te vayas a torcer Esa que fui yo el que te hice mujer Cuando te vengas, no me va a caer el puerder Chiquilla, no te asustes, yo te voy a devorar Jugando con fuego y el fuego te va a encender Tú eres bella, pero la bestia te va a enamorar Sky, la nueve, la jolea, MMG, mama Spiff, RKO, High Society Tú no eres un ángel, no sientas timidez Tan pronto te vayas, va a querer volver Pero esto no es un juego, no te vayan volver Que cuando estés mojendo, me va a querer perder Sky, la nueve, la nueve, la nueve Mucho